SuperHoly, no me importa, me importa mi inglés. No me escuchas. Bien dicen por ahí que antes de hablar hay que informarse. Tras el polémico comentario que dio a conocer Galilea Montijo apoyando a Yalitza Aparicio, la influencer y youtuber SuperHoly le pidió a la presentadora de televisión que antes que nada vea su video antes de opinar. SuperHoly aseguró que lo más importante de hablar en otro idioma es darse a entender. SuperHoly, el día que tú tengas en tu cuenta la lana de Yalitza y de todas las que critiquen. Durante esta mañana la conocida conductora del matutino hoy se hizo tendencia en diferentes redes sociales después de que externara su opinión respecto a un video de SuperHoly. Después de lo ocurrido rápidamente los internautas no dudaron en dar a conocer varios fragmentos específicos de la youtuber. Además SuperHoly no se quiso quedar con los brazos cruzados y le respondió a Galilea. Mientras sabes qué, I don't care if you care my English. La también influencer que ha brillado en redes sociales con sus videos a través de la correcta pronunciación de las palabras en inglés respondió ante los señalamientos que le hizo la conductora del matutino de Televisa durante la transmisión del programa. I don't critique me. I don't give up. I don't care. Algo sorprendida SuperHoly puntualizó que uno de los principales mensajes que ella pretende dar con sus videos es la importancia que debemos de tener al hablar en otro idioma. Precisamente en el video de SuperHoly analizando el inglés de Yalitza Aparicio, lo único que ella pretendía era analizar la pronunciación de Yalitza, ya que un medio de comunicación aseguraba que su inglés era perfecto y casi nativo de los Estados Unidos. SuperHoly mencionó que efectivamente Yalitza estuvo hablando mucho en inglés, pero pronunciando las palabras en español, por lo que no sonaba como una persona norteamericana. Con sus propias palabras, a través de su cuenta de Twitter, SuperHoly escribió, Como siempre lo digo, lo importante es darnos a entender, con eso ya estamos del otro lado. Aunque en un principio SuperHoly pretendía no profundizar en este tema, sí dio a entender que se había llevado una enorme sorpresa al escuchar los comentarios que le hizo Galilea Montijo en el matutino de Televisa. Sobre esto, SuperHoly también agregó, Me dijo que cuando tenga el dinero en el banco que tiene Yalitza y Sofía Vergara, puedo dedicarme a criticar. ¿Qué onda con el comentario? No se tomó ni 5 minutos para ver de qué trata mi canal, y lo que concluí en el video donde analizo el inglés de Yalitza. Como era de esperarse, rápidamente los seguidores de SuperHoly empezaron a apoyarla en la caja de comentarios. Por supuesto, en estos mensajes, muchísimas, muchísimas personas se iban en contra de Galilea, asegurando que ella sí se dedica a hacer señalamientos a todas y cada una de las personas que existen en este planeta, sin que ella haga una investigación previa. Precisamente como lo pudimos notar en los comentarios de Galilea, ella simplemente habló por hablar, tratando de apoyar a su compatriota Yalitza Aparicio, sin saber específicamente de qué estaba hablando la influencer SuperHoly. La también youtuber terminó su intervención diciendo que ella se encontraba bastante tranquila debido a todo el apoyo que recibió en redes sociales. Además, cerrando con broche de oro, SuperHoly aseguró que ella estaba disfrutando al máximo de Quintana Roo y que los comentarios de Galilea no le hacían ni cosquillas. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. 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 Bye.